Música nut på i no no work mind your words i'm an australian citizen ¡Gangarú, vana yorikor, nártila, ondipolaykora, oanakke evluevukkora, Shingamúm, puliya, sirutu yorikor, perumiyan nártila, vada yanaakki evluevukkora! ¡Vevasayithukkwum, kudungi irikku, upayomva padupteure, ¡Eerigalli yung, kolathilil yung, kupayokkotrom, engangera, uruthal illa! ¡Uppatthirandu, kolamdengya, un nála mújithithi nari! ¡Aandas, varutthavallá! ¡Yegatthavallamávam! ¡Pesur! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!